Barry, muy buenas tardes Barry, aquí estamos en el parque central no puedo entrar ya le dimos toda la vuelta no puedo entrar, está cerrado como que está remodelado como que están remodelando ya me dijeron que no puedo entrar por ninguna parte seguramente lo están remodelando todo entonces hice este videito nada más para que no diga que no vine si vine y no se puede entrar como que lo están dejando padre no conocía aquí entonces este es el parque central de Ciudad Juárez, Chihuahua y no pude entrar espero que valga la pena eso de que lo estén remodelando para que lo dejen muy padre y después ya poder entrar hasta aquí mi reporte, Joaquín nos vemos ahorita en la casa de Juan Gabriel gracias por ver el video